...priorizado en nuestro pecho, el arte de robar, pero siendo útiles, ¿sabes? Claro, tú ten en cuenta que yo, por el mero hecho, o sea, yo, es una de mis pasivas. Al ser español, digamos que robar lo hago con algo más de rapidez. O sea, digamos que tengo destreza más siete, por hecho de ser español. Entonces, digamos que puedo economizar mejor el tiempo a la hora de realizar ciertas actividades delictivas, ¿no? Que tengan que ver con la sustracción de oro. Obviamente. Es un poco lo que pasa, ¿no?